¿Qué pasó? Por el bajísimo nivel de truco que hay en Radio Rivadavia. Anoche hicimos la cena despedida de Pan y Circo. Y nada, debo decirte que fue una desilusión total. Lucas Morando, una máquina de mentir. Por favor, te remé punto por todos lados. Damián Dipache cantando 29 con 4, creo que tenía. ¿Ustedes se juntaron a jugar al truco? Ariel Wallman cantando Quiero Vale 4 con un 6 de copas. Hicimos un asado y jugamos al truco por el asado como si fuéramos ancianos. Y el que no sabe jugar al truco, yo no sé jugar al truco. ¿Vos sabés jugar? Vos no quisiste jugar. Tarico se mantuvo el margen. No me interés. Tiene razón. Tiene razón. Una mala vibra. Pará, pará, pará. Un segundito. Un segundito, Johnny. Chicos, ¿cómo que no sé jugar al truco, Maite? No, no sé jugar al truco. No, sos argentina. No, una vez trataron de enseñarme y no, me perdí. Pero es que te criaste en Dinamarca, ¿no? No sé, jugábamos al chancho va. Es como aprender a manejar. Tenés que estar atento al montón. A ver, qué señas no sabés. Qué señas no sabés, yo te digo. Qué señas no sabés. No sé, ¿viste? Anchovasto, eso. Eso que hiciste es anchovasto. No, pero esperá, no te gusta. No es que no sabés jugar. Sí, no me gusta, no me interesa. La baraja, se ve que la baraja no le va. Mala vibra en el fin de año. Mala onda total. Vos, Marcelo, sabés jugar, ¿no? Sí, obvio, claro. A ver, Marcelo, ahí te pasa una señal. Con Marcelo, te digo, con Marcelo desde los 12, desde los 12 que nos perdemos. Claro. Última vez que perdimos con Marcelo tenemos 12 años. ¿Qué te pasé? El 2. Muy bien, Marcelo. Estoy, ¿saben para qué estoy? Yo no sé jugar al truco, pero puedo, si quieren, les hago de host. Hacer una transmisión, Lombo versus Viale. Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, mirá. Mano a mano, un mano a mano. No, 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 no. Willy y yo me ganen a Morando y a John. Para febrero lo podemos hacer. Willy y yo contra estos dos sujetos. Estos dos sujetos. Totalmente. Por favor, Marcelo, rompanlo todo. Ustedes, ¿cómo son jugando? Porque en el caso de Johnny y yo... No te pensamos de sí. Claro, es una estrategia. Hay un correlato con la vida. Tú ya está horrible. Johnny es muy estructurado, ¿viste? Está esperando, te mide. Yo canto, quiero Viale 4 con un 4. Sí, se juega. Gracias por avisarnos, ¿eh? Dice Luciana que es verdad que a mí se me nota cuando miento. Ah, mirá. Y es verdad, me pongo nervioso, me toco la cara, me pongo colorado. ¿Sí? Que empezás a saltar cuando tenés buena cara. O cuando ligo mucho, ¿viste? Tenés cara de emoción, ¿no? Claro, ligo mucho, viste, uy, juguemos, juguemos. No, claro, no. Claro. Bueno, mirá, Lula acá se ofrece. El doctor Nelson Castro capaz que quiere sumarse al truco. ¿Sabés quién debe ser buena jugadora de truco? Sí. Lula, sí. Oye, oye. Media puyera. Medio mentiroso. No, no, al revés. Parece que siempre está hablando en serio. Y dice, falta envido. Está bien, está bien, Luciana, no te calenté. Cada pedo. Total y absolutamente uno le cree. Claro, claro. Nelson. Nelson no podría jugar al truco porque Nelson. No, es como yo. Nunca miente, nunca miente. Somos muy sinceros con Nelson. Claro. Por favor. ¿Cómo haces, Nelson? Me cuesta muchísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Nelson, ¿estás contento que le dieron la bienvenida acá al señor Viale? Sí. ¿No? Ayer estuve en Teneronche, Nelson. Nelson, bienvenido a las fuerzas del CEO. ¡Va! ¿A las fuerzas de qué? Muy bien. Del CEO. Del CEO. Ayer estuve en las... Muy bien. Estuviste en la redacción. Ah, también. Sacaste una foto muy faceta. Sí, no, me sacaron. Divino. La verdad que nunca había ido. Es como la NASA. Viste, impresionante. Es impresionante. ¿A qué te referís, perdón? A la redacción. Estuve en la redacción de Teneron. Muy limpa. Ah, sí, sí. Es como una nave espacial, sí. Como un aeropuerto. Un avión, el shopping. Ah, no entran dos aviones, de hecho. Sabés que estaba Papá Noel. Increíble. Ah, sí. Hay un árbol del Parami. Le fuiste a dejar. Un árbol gigante. Y está Papá Noel y todo. Le fuiste a dejar cartita. Un medio volante. ¿No? ¿Quién es? Nico. Debe ser Nico. Es que chéver será. Debe ser Nico. Debe ser Nico Viñazqui que está de Papá Noel. Sí, sí. Me lo crucé a Nico. Un cariño. Un divino. Un divino. Me crucé a Edgardo Alfano, Marcelo Bonnelli. Soy un socio, Marcelo. ¿Y qué dice Bonnelli de esta novedad? Vamos a hacer el pase, seguramente. Me dijeron tenés cuidado con Bonnelli porque tenés que pagar derecho de piso. Bueno, escuchame. ¿Qué te parece? ¿Qué te crees? ¿Sabés cuántos muñecos vi? ¿Cuál es? ¿Cuántos volteaste? ¿Cuántos te comiste? Me dijeron eso. Me dijo tenés cuidado con Bonnelli. Nos corren a Bonnelli, decí. Claro, claro. Se cargó. Cuántas estrellas fugaces, ¿no? Que pasaron y después. Es verdad, Marcelo, que en algunos momentos cuando genera alguna sintetra, situación de distracción, ¿usted se camufla de Papá Noel? Eh, Marcelo. ¿En serio? Y hay veces. ¡Papá! Y sí. Claro. Para los sobrinos. Mirá, ahí está. Por eso. Estoy mirando acá. ¿Dónde está mostrando ahora tenés justo? Ahí está. Hay un gran árbol. Adrián Ventura. ¿Saben qué? Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, Adrián. Adrián. Adrián Ventura. ¿Qué bien, Adrián? Hola, Adrián. Bonnelli. También tiene buena risa. Es muy aplicado con, ¿saben con qué Bonnelli? Y con el maquillón me lo cruzaba siempre cuando trabajaba en el 13, en la sala de maquillaje. Él va enseguida y se saca todo el maquillaje para que no le... No, yo no. Hay que hacer eso. Se desmaquille. No, para que además no te entre el maquillaje en el cerebro. No te vayas al cerebro. Eso decía Santos. Sí, sí, sí. Santos no decía eso. Hay que sacarse rápido. Las personas que se maquillan todos los días no son normales. Es horrible maquillarse. El maquillarse le empieza a penetrar en el cerebro. Yo trataba de evitar maquillarme todos los días. No me gusta. Me parece horrible. Y de maquillarme me parece más molesto. Hay noches que llegaba tan cansado que me quedaba dormido con el maquillaje. Eso es lo terrible. Las dermatólogas se dicen que es lo peor que hay. Te hace piloto. Te come todo. Eso es de drag queen, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdón? Eso es porque es la fantasía de la drag queen. Claro. Y que te maquillaste y de golpe... Montarte. Ah, es como un... Y sí, me acuesto montada. De hecho, vive cerca a los lagos de Palermo, así que... No sé qué decir. Sí, bueno. Hay que hacer el pozo. Lo que sí, Bonnelli se tiñe un poco, ¿no? No. Tiene el mismo color que yo, Natán. No, pero el mío es la verdad. Se lo preguntaste el otro día, Che. Es impecable. La banda de Dipache, ¿no? Yo le dije que era porque... También lo rayan a Dipache. No, pero... Pobre Dios. Hay quilombo con Dipache. ¿Ah, también? Hay bronca con Dipache. Que era por la natación, le dije eso, que era por el cloro. ¿El cloro? El cloro te... Es verdad. Marcilo Longobardi. Y el verano. Es mentira lo que está diciendo, ¿no? Que... El carmelazo. Lo de Bonnelli. No, yo te voy a decir cuál es la regla que yo sigo en este caso, mirá. Sí. Que es una regla muy sabia. Sí. Una regla británica. Sí. Nunca hagas observaciones personales. Perfecto. Muy bien. Estoy de acuerdo. Que está flaco, que está gordo, que está alto, que está bajo. El famoso no se opina de los cuerpos. No se opina de los cuerpos ajenas. Sí. Se adelantó a los tiempos. No se opina. En general, no se hacen observaciones personales. Totalmente. Estoy de acuerdo. Y se hacen preguntas que incomoden a... Claro. No, obviamente. Igual vos, Marcelo, metiste un carmelazo. Bueno. Basta. ¿Quién yo? Sí. Vale, vení. ¿Vos estás loco? No. Son canas naturales. Pero canoso, como parezco un viejo. No, no te tires abajo, Marcelo. La tipo onda Vinicius de Morales, mirá. Escuchame, George Clooney, que es el más sexy del mundo, no te tires abajo tampoco. No, ese parece el otro. Tienes que hacerte la colita, Marcelo, tenés que hacer una colita atrás. ¿Cómo se llama el actor que se parece? Ah, no. Muy de moda en Italia. A Marcelo, ¿cómo se llama el actor que sos parecido? Que siempre te decimos. ¿Cómo? Richard Gere. Richard Gere. Richard Gere. Bueno, Richard Gere también. A ver, vos fíjate, fíjate lo siguiente, Johnny, te digo la regla, ¿no? No, no se hacen obsesiones personales. Sí, sí, está perfecto. Y automáticamente te hace una observación personal. Perdón, no tenía que hacer, Marcelo. Perdón. Fue la última. Además es una observación personal incorrecta. Bueno, bueno, pero quería sacármelo. Menos mal que no contó lo del Botox, Marcelo, ¿no? Porque hubiera sido mucho peor. Tomá tirá. Ah, qué Botox. Pero por favor. Bueno, vos también me tenés que meter un poquito, ¿no? Yo no, no. Vino Viviana, ¿no? Nunca me voy a tener en mi vida. Acá, mira, vino Canosa. Sí, acá hay con Viviana Canosa. Sí, sí. Pero se acaba de decir que no se opina del cuento. Bueno, nosotros no, no, no. Y no va con eso. Marcelo, no, no entiende nada. No se puede sonar con chicos jóvenes, al ser chicos jóvenes. El dicho exacto, perdón, Maite, es no remarque cuestiones personales. No remarque cuestiones. Pero personales o estéticas. Never, never. No, personales. El cuerpo. Personales. Bueno, pero el carmelazo no es personal, es estético, Marcelo. No, no, no. Está bien. Bueno, primero que no es el caso. Segundo, que no remarque cuestiones personales. ¿Entendés? Perfecto. No, no, está bien, está bien. Perfecto. ¿Me voy a enojar? No, 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 no. Se generó como una tensión a nadie de medio foro. No. No sé, no sé Mirta cómo tomaría esto, porque Mirta... Es una regla. Chiche nunca, ¿no? Chiche vos nunca. Jamás te metiste con... No, no, no. No sé, está en Narnia, Chiche. Pará, Marcelo, te tenemos que contarnos. Acostamos muy tarde todos. Ya veo, ya veo. Con mucha densidad de vino en sangre. Entonces estamos... ¿A qué hora se acostaron? Eso va. Sí, dos, tres de la mañana. Dos, tres de la mañana. Si hacés televisión, tenés que estar siempre bien estéticamente. Vale, vale todo. Esos dos charlas para atrás, Chiche. Vamos. Pasamos dos temas. Muy bien, bien. No me falte de respeto, pendejo de mierda. Eso, muy bien. Ahí está, Chiche. ¿Por qué no se bate el pase, pelotudo? ¿Qué carajo saben de pases? Mirá. Eso. Ahí está. ¿Qué saben de peñón hijo? Respetamos nosotros con Daniel Haddad. Ustedes no saben un carajo de pase. Están comiendo gracias a nosotros, pendejo de mierda. Sí, tenés razón. Es verdad eso. Tranquilo, Chiche. Tengo que soportar en crónica, columnistas, nazis, pelotudas y a vos, y a ustedes. Es parada. Qué bolón que se armó. Es parada. Metí en las pelotas llenas. Es cierto, Chiche. Todo el mundo hace pase. Todo el mundo. Lo inventamos nosotros. Y ahora estos son los reyes del pase. Y de la conversación copada y se hacen los perros. ¿Qué se creen? Está extraordinario. Estamos hartos de la gente joven. Tienen un carajo de qué hablar. Hablan de cosas que les pasaron a ellos. ¿Qué carajo le importa a la gente? Lo que hacen ustedes a la noche, a la mañana. ¿Qué carajo le importa? Chiche. Mirá, mirá, mirá. Le hiciste una disección a un muñeco. Sí, pero a mí no lo produje yo. ¿Y qué tiene que ser? A vos no se te hubiese ocurrido. Tranquilo, Chiche. Tranquilo. No te pongas. Tranquil. Las pelotas por el piso. No. Muy bien. ¿Creen que inventaron todo? No, no. Un carajo inventaron. Mirá, mirá, mirá. Un genio. Bueno. Te calentaste. Tienes razón. Perdón, Marcelo. Perdón. No, tenés razón. ¿Qué se hace cuando, usted que tiene tanta experiencia, cuando uno se acuesta muy tarde después de un asado que comimos muy rico que hizo farinela y que se ve que cayó en desgracia porque no... Farinela no viene. Farinela no viene. El asador. Increíble. El asador falta al otro día. Bueno, una cosa insonita. Bueno, bueno. Son las 10 de la mañana. Todavía lo va a hacer. Alguien tiene que limpiar la parrilla. ¿Qué se hace Chiche en la radio históricamente y en la tele cuando pasa eso? Uno está en dos motores. Yo, por experiencia, trabajaba con Horacio Pagani, que es, digamos, un tipo de una cultura alcohólica impecable. Alta. El tipo se acostaba 5.45 de la mañana todos los días, a las 8 estaba en la radio. ¿Y cómo hacía? No importa. No importa. ¿Cómo hacía para levantarte? Hablás como el coco vacile, pero no importa. Tenés que estar al aire. Absolutamente. Tenés que estar al aire. ¿Después dormís siesta, Chiche, o no? Ya no se duerme. Podés dormir en los taxis. Hoy se hace así. ¿Cómo los taxis? Sí, pedís un Uber y te vas durmiendo. No, pero vas haciendo el trayecto. En esos momentos. No es malo. Nadie duerme. Tenés que hacer trayecto. Yo me quedé pensando en esto que decías de autorreferencial, que entiendo que lo decían acá por los chicos, que hablaban de lo del asado, pero, digo, viste que se usa mucho ahora también. Todos los streaming, todos hablan de ellos. Buen tema, Maite. Bien, remontado. Bueno, la próxima vez que hagan un asado le ponen una cámara y lo transmiten todos. Es que hoy es todo así en la cultura del reality, Chiche. Todo, ¿no? Hay que hablar de uno, viste. Lo que pasa es hagámoslo al aire. Hay una sobreexageración de la intimidad, digamos. No hay intimidad directamente. No, no, no. No hay intimidad, no hay secretos. Claro. No hay ningún tipo de secreto. Sí, totalmente. No era como antes que teníamos que ir con una cámara a sacar fotos a Mirta cuando tomábamos otro. A revisar la basura. ¿Cómo se calentó Mirta con vos con esas fotos? Las cosas que te decían, Chiche. Tardó un montón de años en perdonarte. Ahora directamente no hay intimidad. Bueno. Antes secuestraban invitados, Chiche. No, tampoco es que... ¿Eh? No, nada, nada. Uy, se va a calentar. No, no, nada, Chiche. No, no. ¿Cómo que secuestraban invitados? Ah, no. Manzana. No me venga con el código de ética porque me lo paso por el culo. No, ya lo sé. Explíquenle a la gente que la producción de Chiche y de algunas personas también lo que hacía es agarraban un invitado de un programa y lo encerraban en un cuartito hasta que salga al aire para que no lo pueda tener otro programa. En un albergue transitorio. El señor Subirat. ¿En un albergue transitorio? El señor Subirat consormió así esas cosas. Voluntariamente, ¿no? Voluntariamente, obvio. Además está a decir, ¿no? Sí, sí, sí. Le pagaban el telo. Ah, mirá. Es literal. ¿Y el telo solo o la compañía? El telo. No, no, no. Ah, no, no. Porque, no. Y se quedaban ahí, no salga con Chiche o no salgas. Claro, claro. Y se quedaban ahí. Y claro. Eso era así. ¿Eso lo inventó Mauro o lo inventó Chiche? Está discutido. No está opinado. Pero lo utilizaban los dos, digamos. Era un método de bloqueo. Un uso operandi, digamos. Era un método de bloqueo del uno al otro. Pero Chiche, hoy ya no se hace más. Pero ya no hay plata para... No hay plata para telo. Ya no quedó ni canje del otro. Cero producción. No hay ideas tampoco. Cero producción y todo. Está muy mal. Y ya todo el mundo ya llega a la tele siendo conocido antes en redes sociales. Claro. Antes era. Si no salía en la tele. Claro. Está decepcionado, Chiche. Chiche, Chiche. Se pincheó. No le gusta. Está caidito, Chiche. Héctor Dyer dice durante cuatro años no se tocaron derechos. Qué hijo de... No descartan un paro general. Bueno. Muy bien. Bueno, semana movidita, ¿no? La semana que viene se termina el año, listo. En enero estamos hablando del culo de Florencia Peña. ¿Cómo, Chiche? No. No, pero está muy... El país está muy complicado. Hay que pasar... Ayer... Estas fiestas son así. Estamos todos exaltados. Perdón, chicos, si puteas a alguien. No, bueno, si puteas tú bastante. No sé si escuchaste Marcelo a Luis de Liga llamando a un cacerolazo para derrotar al DNI. ¿Al DNI? ¿En serio? No tenés ese... No, no. Escuchá, escuchá. Mirá, mirá. 40 años asesinaban a 30.000 compañeros. Por eso esta noche cacerolazo. Bueno. Cacerolazo en todo el país. ¿Cómo? Y de nuevo movilización a las calles. Lucha hasta que se caiga el DNI. Carajo. Pero para Luis, ¿hasta que se caiga el DNU o hasta que se caiga el gobierno? Porque antes vos dijiste... ¡El DNU! Bueno, me lo vi yo. El DNU. Bueno, Luis, que no se caiga ni el DNI ni el DNU, por favor. Se me cayó el DNI y lo recogió Patricia Bullrich. No, no. Lo tiene ella. Me secuestró el DNI. No. ¿El DNI? Me secuestraste el DNI. Hay que pedirle a Randazzo. Pasaporte. Luis, yo te lo doy, te lo hago en dos patadas. En casa tengo una... Pero claro. Tiene una impresora. Llevaste la máquina. Te lo hace de pin. Yo lo tengo que renovar. ¿Qué crees? Tiene un renapel en un cuartito usted, ¿no? De su casa. Sale con mi firma. ¿Qué le vamos a hacer? Qué bueno. Yo tengo que renovar ahora el pasaporte, en serio. Voy a tu casa, Florencio. Atención, Emiliano. Ah, sí. Genial. Te saco la fotito yo. Me ahorrás el trámite. Pon este derecho. Dale. ¿Qué hacen de la 4x4? Sí, sí, sí. No me sonría. Dale. Así, serio. Sin anteojos. Los da en la casa usted. Mirá que locura. Qué buenísimo. ¿Te hubiera gustado que quede la firma, Florencio, así como para siempre? Claro, pero ¿quién modernizó eso? Para que la gente se acuerde. Es espectacular. ¿Quién modernizó los trenes, los DNI? ¿En Chivilcoy o acá lo hace? No, 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 acá. Acá, en la casa. Una oficina que... ¿Te montaste? Un departamento de Chareti. Con Juan Belén, con todos. ¿Un departamento de quién? De Chareti. De Chareti. ¿Qué más hermoso? Sí, hermoso. ¿Usted cobra o es un servicio gratis? No, se lo doy gratuito a la población. Un aporte que hacer, ¿no? Un aporte voluntario. Es como el agradecimiento. Un no perecedero. Sin por haberme dado el honor de ser ministro de transporte del interior. Pero yo voy al kiosquito ese y me lo hacen gratis. ¿Cómo kiosquito? Una infraestructura terrible. Ahora se desreguló todo. ¿Está al cuadro? ¿Qué dice el DNI? Pero tiene razón. Se desreguló todo. Gracias a mi ley me dio la posibilidad de tener en casa una fábrica de DNI pasaporte. Es espectacular. Es que nunca había escuchado. Muy bueno, muy bueno. Por supuesto. Es como oficinas privadas. Cada uno elige dónde hacerse el pasaporte, querido. E incluso se podría elegir el modelo, Florencio. Naturalmente. Sí, que coloqueré todo. Se puede, podría mejorar un poco la foto. ¿Vos querés, Maite? ¿Lo querés con glitter o con purpurina? ¡Canta! ¡Me encantaría! Me gusta esa foto. Sí, lo podés tener. Y podríamos mejorar un poco la luz, ¿no? Un alito de luces. Para que no salga con la ojera. Ese pasaporte que dice cuerpo diplomático. ¿Lo hacés, Rae, también? Yo también. Ese es buenísimo. El pasaporte diplomático. De la valija diplomática. Te evitás la aduana, te evitás todo, migraciones. Es buenísimo. No hay ningún problema. En un momento había una fiesta, eso le daban a todo el mundo. Yo quiero de diversos colores. Puede ser de los dos, tres distintos. Uno violeta, uno turquesa, uno azul. En esa se durmió Sturzenegger, ¿eh? Hay que desregular también ahí. Hay que desregular todo. Yo quiero chapa patente CD, cuerpo diplomático para, ¿viste? También, claro. Puede estacionar en cualquier lado. Pero ponele el cartel de prensa y listo. No, ahora que está en cala 13 de... No, te rompen el auto. Pero te dan el cartel ese, puede estacionar en cualquier lado. Siempre que díselo a Mañeto. Esos carteles no existen, Florencio, son un curro terrible. Son todos ilegales. Yo no la tuve ese cartel. No existe ese cartel. No, antes, en los 80 los poníamos. Ahora llegás a poner un cartel de prensa y te rompen el auto. Yo nunca puse un cartel. ¿Vos, Marcelo, pusiste cartel de prensa? No, jamás. Carlito tiene como cuatro en la guantera. No, Carlito no tiene. No, no tiene otro día. Imagínate todas las radios que tuvimos. Nosotros hacemos los trámites, hacemos todas las colas. No, no, tenemos nada. Nunca jamás en la vida. Está bien, está bien. Bueno, así que... Eso ya no se usa más. No, no, no. Está muy bien. Me gustó lo de lo de ahí. Yo quiero hacer también el pasapó. Yo quiero hacer el kiosco. Qué bueno. Sería maravilloso. Che, y Marcelo, lo último. Viste que hay Marcelo Bonelli dice que se viene el billete de 50.000. Muy bien, muy bien. ¿Qué datos? La columna de hoy de los viernes de... Se pasa que hay muchos problemas en los bancos con los billetes. Es un disparate esto. Lo pedimos para Navidad, le pedimos para Navidad al Banco Central que haga los billetes ya que ya llevan una semana. Florencio, ¿por qué no hacés billete también? Claro, exactamente. Florencio, vamos a chijones. Es buena, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Pero claro. Ahí lo puedo... Sí, pero claro. Ay, tengo una idea. ¿Qué se te ocurrió? Sí, sí, estaba pensando. ¿Qué? Estaba pensando qué cara le ponía. Ah, y al Verdi, qué sé yo. Puede quedar uno que cada uno ponga su foto. Es un liberal. Es buena, claro. No, la cara de Scioli. La echare. Se queda manco. La de Echareti tiene. La de Echareti, claro. La de Echareti. La de Echareti. Proceso nacional, Echareti. Claro. Sí, sí, sí. Proceso nacional de la Provincia Unida del Sur. Vieron que el otro día salió que en Don Julio una porción de asado vale 100 lucas. Saluda a Pablo Rivera, un abrazo. Un beso enorme. Condó Echareti lo pagá. Claro, imagínate que van cuatro turistas y gastan cuatro o cinco gambas. ¿Cómo se va 500 lucas en efectivo? Ya está. Una caja. Tiene que ser una caja, es terrible. Tremendo. Regulado. Lo que cuenta son los contratos entre todos los privados, ¿no? Por supuesto. Florencio, vos emitís billetes, ¿no es cierto? Sí. ¿Te lo aceptan? Ponerle 10.000, no sé, Willy, qué se hace. 10.000, 20.000, 50.000. 20.000, 50.000, 100.000, ¿no? Un momento, un momento. Ya está. A pedido del cliente, ¿no? Cada uno hace el billete como le parece, ¿no? Sí. Perdón. A pedido. En el año, perdón. Yo quiero uno con la cara de... A ver, yo elegiría. Sí. Pueden ser personalizados, ¿no? Sí, obvio, Marcelo. Pero lógico. Bueno, yo quiero uno con la cara de Fangio. Ajá. Bueno. Otro con la cara de Roberto de Vicenzo. Un chueco. Un amor, esto. Exactamente. ¿Por qué? Uno de Borges, metamos, Marcelo. No, no. Uno de Borges, por supuesto, como no. Yo quiero uno con la cara de Charlie. Yo quiero uno con la cara de Messi. Ah, Messi me gusta. Bueno. El de Messi tiene ese caro. Y otro con la cara de Tiger Woods. Totalmente. ¿Cómo vas a poner uno extranjero? Si, fallo. ¿Y por qué no? Sos antipatria, Marcelo. Quiero recordar que en 1981 se emitió el billete de un millón de pesos. ¿En serio? Exactamente. La Argentina tuvo un billete de un millón de pesos con la cara de San Martín. ¿Y valía algo eso? Exactamente. Estaba viejo. Exactamente. Ah, San Martín es viejo, sí. Exactamente. Está la foto en el libro Somos Nosotros. Está la foto del billete de un millón de pesos. Yo quiero un billete con la cara de Menem. Con la cara del Carlos. Bueno, estuvo. Estuvo el Menem. ¿Cómo estuvo? Ah, el Menentrucho. Pero por supuesto. El billete de un... Pero por supuesto. Claro. Y después tiene una cara, un billete con la cara de... A ver, qué tal de pensar. Con la cara del señor Figoli. Ahí está. Bueno, ese tiene que valer mucho. ¿Por qué no? Ese no se devalúa nunca. Ay, qué chupame. Qué chupame. Ahí está. ¿Por qué no? Por favor. Si es libre. Ahora tú es libre. Ese es en dólares. Yo prefiero que nos paguen en dólares. Sí, ¿no? Mejor que chupame. De buena, pero bueno. Entren de elegir, cada uno elige. A ver, ¿qué se tiene que meter con lo que yo elijo? Ah, claro. El contrato lo único que vale son los contratoes. Florencio. Yo quiero eso. Punto. Hagamos que cada uno, cada argentino pueda tener sus chicones. ¿Cómo le embocaron a Voodoo? Habría que vender unas impresoritas de billetes, ¿no? El contrato debe ser que uno le entrega a Florencio los billetes que tiene, todos los de 100 pesos, por ejemplo, de 500, de 20, de eso que yo soy para nada, y él te cambia por uno del mismo valor de 50.000, por ejemplo. Haces caja chica, Florencio. Me gustó. Y le cobra un 5% en el camino, ¿no? No, guarda, porque después ¿dónde depositás? No, tiene que haber comisión, Florencio, para los chicos de Chivilcoy, ¿viste? Tenemos que ayudar a Chivilcoy, la localidad, la provincia. Patria. Pero claro, Chivilcoy es patria. Falta la circunvalación. Ahora. Bueno, saludamos a Carlos Pagni, Marcelo, ¿te parece? Sí, por supuesto. Vos venerí, Pertutti, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Está muy bien con la cara de Carlos Pagni. Sí. Me encanta. Así como con una toga. Viste que Pagni tiene cara de prócer. Sí, sí. Tiene cara de Seneca. Sí, sí. De emperador. No, 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 no. De prócer no. Tiene cara de cónsul. Exacto. Sí, de cónsul romano. De cónsul romano. O de conde. Exactamente. O de conde. No, 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 de cónsul, de cónsul. Yo lo haría en blanco, como si fuera un busto de mármol, con una toga, ¿no? Medio cuerpo. Con esos ojos que tienen todo peludo. Sí, sí. Exactamente. Qué lindo con una toga. Y le pondría abajo una leyenda, por ejemplo, en latín, Willy y yo. Entonces ponele Urbi et Orbi. Alea jacta es. O esa, Alea jacta es. Exactamente. Pero que no tenga muchos números el billete, que sea directamente un pelado. Un pelado. Un pelado. O Pagnis. ¿Cuántos Pagnis vale esta pizza? Dame dos Pagnis. Tal vez. Me gusta. El Pagni. El Pagni. No sabemos cuánto vale un Pagni todavía, pero... Bueno, cada uno puede... 20.000. No hay mercado libre, querido. Claro, claro. Hay que ver, cada uno va a cotizar según su credibilidad. El Pagni cotiza, ¿eh? Es que te parece. Bueno, un gran saludo para Anita de Bahía Blanca, que está contenta porque le volvió la luz. Vamos, Un gran abrazo y mucha fuerza a la gente de Bahía, que son muchos y los oyentes allá. Sí, señor. El amigo Matías dice, Carlos te tira un chiste con auspicios. Hablando... Ah, metemos... El periodista... Todo desregulado. Listo. Dice... Había una mujer que tenía un complejo con sus pechos, tal es así que buscó esponsorearse sus remeras con Banco Ciudad. Ah. Porque Banco Ciudad te quiere ver crecer. claro. Y por otro lado, un señor también andaba con complejos, con su tamaño, que se hizo auspiciar sus calzoncillos, con puertas pentágonos para que esté más dura que la realidad. Ah, 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 ah,